La declaración del líder de los diputados del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega en el sentido de que hay 30 millones de pesos que están destinados a viajes al extranjero. De la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, Mario Delgado Carrillo aseguró que, hasta el momento, no hay ningún recurso aprobado para viajes de los diputados. Explicó que se está revisando el presupuesto destinado a viajes, pero aclaró tajantemente que no hay ningún peso aprobado, no tenemos un solo viaje registrado en lo que va de esta legislatura, y no lo vamos a aprobar hasta que haya una revisión de a qué organismos internacionales pertenecemos, y ver dónde estaría plenamente justificada la asistencia de algún diputado. Puntualizó el también coordinador parlamentario de Morena que por lo pronto no tenemos absolutamente nada definido en cuanto a viajes de diputados se refiere. En su oportunidad las bancadas del Partido Verde y el PRD comunicaron que renunciarían a todos los financiamientos de parte de la Cámara para realizar viajes al extranjero, para ir en congruencia con el plan de austeridad en el país. Algunas versiones periodísticas han sostenido que Morena indicó que todos sus legisladores pagarán de su bolsillo cualquier viaje internacional, sin embargo su coordinador Mario Delgado reiteró públicamente que no se ha tratado el tema. Aguinaldos Aguinaldos, suma indebida política diputados celebrarán Navidad con 121 mil pesos, incluye Aguinaldo por lo que toca a los Aguinaldos millonarios de 209 mil pesos que recibirán por solo cuatro meses de legislatura, Delgado Carrillo dijo que se hizo una suma. De manera indebida en esta información, ya explicó que es público el salario de los legisladores, de los diputados, son 75 mil pesos mensuales, en el mes de diciembre se van a tener esos 75 mil pesos y se tiene la parte proporcional del Aguinaldo. El exsecretario de Finanzas Capitalino argumentó que el Aguinaldo son 40 días, esos 40 días el monto correspondiente se divide entre 12 que sería el monto parcial mensual del Aguinaldo, y se multiplica por 4 que son los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de modo que subrayó que el correspondiente al periodo de septiembre a diciembre son 46 mil pesos, Entonces lo que vamos a recibir los diputados en diciembre es la suma de los 75 mil más los 46 mil. Y aclaró que de manera indebida se sumaron los conceptos de atención ciudadana, y atención legislativa que son gastos que tienen los diputados para desempeñar su actividad, por ejemplo el organizar un foro, un taller, pagar la renta en su distrito, pagarle a, la gente que atiende su oficina en ese distrito, la papelería que ellos necesitan, Digamos esta obligación que existe en el reglamento de la Cámara de los diputados de los diputados de estar vinculados con su distrito, con su territorio, argumentó.